bienvenidos a mi canal en el vídeo voy a hacer un arroz verde quizás les sorprenda a muchos verdad pero las instrucciones son muy sencillas aquí tengo medio paquete de espinacas que dijera tengo que usar porque voy a pintar el arroz con las espinacas hay gente que le echan los los chiles poblanos le echan eso yo no se lo voy a echar pero si usted quiere también lo puede pintar con chiles poblanos hay gente que le echa un mazo entero de cilantro como tú lo quieras pintar pero yo voy a pintar con espinacas aquí tengo una cebolla pequeña para sabor un pedacito de pimiento verde un masito de cilantro ya las espinacas y el cilantro están lavados también tengo tres dientes de ajo voy a usar el caldo con sabor de pollo si usted quiere hacer esta receta vegetariana pues no va a usar el caldo de pollo porque son derivados de pollo va a usar el de vegetales ok viene un sobrecito de vegetales le puede ser un sobrecito de el caldo con sabor de pollo lo primero que voy a hacer es que voy a moler en mi licuadora la cebolla el pimiento los tres ajo y el macito de y el macito de de cilantro vamos a moler esto para hacer como un sofrito si tienen problemas molerlo le pueden hecho mucho un poquitito de agua ok no se le vaya a quemar su licuadora ahora vamos a necesitar un caldero o una olla y en un caldero voy a echar un poquito de aceite el que estoy usando es de maíz para usar el de vegetal o de canola y vamos a sofreír este sofrito primero está calentando mi aceite voy a echar en el procesador de alimento una taza de agua voy a echar una cucharada de caldo con sabor de pollo o el caldo de vegetal el sobrecito tiene sobrecito echa un sobrecito voy a echar una cucharada de este caldo y voy a moler las espinacas voy a echar las espinacas yo voy a hacer tres tazas de arroz y estoy usando el arroz de grano largo si usted va a hacer un poquito más de arroz como 4 o 5 tazas entonces puede echarle el paquete entero de espinacas y la molemos voy a echarle otra taza más 2 vamos a echarle como voy a hacer tres tazas de arroz como voy a hacer tres tazas de arroz le vamos a echar 4 tazas de agua ok son vamos a echarle cuatro tazas de agua y vamos a batir esto muy bien mientras tanto vamos a hacer el sofrito si le fueran echar los chiles poblanos pues tienen que primero dorar un poquito el chile y después entonces molerlo hay gente que quita la semilla le puedes quitar la semillita la telita mire cómo se pone como una telita le quitas todo y se lo muele ok vamos a sofreír nuestro sofrito por unos cuantos minutos vamos a sufrirlo por unos cuantos minutos y después te enseño que vamos a hacer ok lo dejamos ahora le vamos a echar el agua de las espinacas le vamos a echar sal al gusto con ese que le echamos el concentrado de pollo pero ahora usted le echa sal a su gusto yo le voy a echar voy a dejar que esto hierva he hecho sal pero puede echar sal y lo prueba yo cocino a un roteo y ahora vamos a dejar que el agua hierva para echar el arroz ok ya mi agua comenzó a abrir y le voy a añadir el arroz yo no lavo el arroz no es mi costumbre hacerlo pero si eso te estumbra el arroz te lo lava lo escurre y entonces lo echa tres pasas de arroz de grano mediano o largo y como dije si va a hacer más esa usa la también no importa depende verdad su gusto voy a echar un poquito más de espinacas y por usar las espinacas y los y los pimientos pimiento grande verdad vamos a bajar un poco el fuego vamos a dejar que el agua se va por un poquito luego volteamos y tapamos voy a mencionar que tengo mi arroz mi estufa es eléctrica entre el 8 y el 7 ok si su estufa es de galo pone a fuego mediano alto no muy alto ni tampoco bajito para que se seque el agua ok porque ya es hora de voltear y vamos a taparlo vamos a bajar el fuego vamos a poner el fuego a número 3 y lo vamos a dejar por 25 minutos ok tapamos bajamos el fuego a 3 o a fuego mediano bajo estufa de gas 25 minutos sin destaparlo y después de los 25 minutos chequean que esté cocido le dan una volteadita si no está cocido lo dejan un ratito más y si está cocido pues ready para servir al final te enseño el resultado ok ya pasaron 25 minutos vamos a chequear el arroz y para que le quede más verdecito porque veo que no me quedó tan verde le puedo echar el paquete entero de espinacas ay pero se ve bello bello esto voy a servirlo con unos tostones así que delicioso espero que les haya gustado lo voy a servir con un puerquito que tengo en el horno con unas costillitas y con tostones ariani que tú come rice a ver está rico te gusta so like you cook you cook again i cook again está rico mami te gusta no 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 later aquí tengo las costillas platanito frito plátano cómetelo rico ok ahí está mami la comidita mami se le está enfriando mamita la comida se está enfriando ahora vas a comer o qué linda sí mi vida sí esa es mi mamá mamita aquí está richi el pirata el pirata lo operaron del ojo y ariani quiere que yo enseñe la niña y aquí está eliana déjalo mami déjame enseñarse la mamá a la nena ve a comer ve a comer y allá está saliendo sirviendo la comida mira quién cogió mi espacio mi viejita está comiendo qué rico richi está bueno richi sí está bueno sí a richi lo operaron por eso tiene ese parcha y allá está suailín jonathan va a comer sí verdad está rico soy so like like so ariani suscríbete a vuela cheno suscríbete a vuela cheno ay que me trae una martita ay mira donde estoy yo me cogió la queen de la house la queen de la house me cogió la silla usualmente ya con el primero con nosotros espera te dame esa barbilla no ni una una marta también a mí una marta esas son mis martes yo se lo abro yo se lo abro y mira fuerza mira wow que drama bueno espero que les haya gustado el video si te gustó deditos arriba arroz verde no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho y de compartirlo con todos tus amigos familiares y acuérdate que mis videos salen en inglés todos los sábados y domingos que Dios me lo bendiga hoy y mañana y siempre bye me quedo y like de parte del pirata mmm delicioso y y y Gracias por ver el video.